Benzema, va Karim, va Benzema 30 minutos, el Madrid quiere la punta del campeonato contra Ledesma que se le mueve Irá Benzema El partido por ahora 0-0 Vendrá la orden de Mateu Laos Va Karim, va Benzema contra Ledesma ¡BENZEMA! ¡GOL! ¡GOL! ¡Del Madrid, del Madrid, del Real Madrid lo hizo Karim Benzema Perfecta ejecución, señores, se había adivinado el arquero La pone junto al palo, 30 minutos 20 goles sin alíos, qué bestia, qué animal, impresionante este goleador Lo hizo Benzema, está ganando el Madrid y en la punta del campeonato En lo más alto está, lo gana 1-0 La presión de Carcelén Ganaba Marcelo Le quedó la pelota otra vez a Benzema Viene Benzema, busca el centro, vete al centro ¡GOL! De Odriozola ¡GOL! 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 ¡Del Madrid! Del Madrid, centro de Benzema, monstruo, fenómeno Crack Benzema Cabezazo de Odriozola, señoras y señores El reino al revés El centro tiró Benzema y de cabeza la señora de Odriozola Gana de Madrid 2-0, minuto 34 Benzema Y ya la cambió Militao Buena pelota para Rodrigo, se desmarca Casemiro Casemiro para su gol, Casemiro para abajo, remote Vinicius, gira Vinicius Casemiro, Benzema ¡GOL! 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 ¡GOL del Madrid! Señoras y señores Reclaman el desvío que le quedó a Vinicius Señoras y señores, Casemiro La mete para la cabeza de Benzema Y el implacable goleador que tiene el Madrid Además juegan de memoria, eh Y la tira a la cabeza y la mete ¡GOL del Madrid 3-0! 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 Gracias.